Que yo te quiero no tengas duda Que nuestro amor no es una aventura Que entre tus brazos vuelva la locura Que no hay más bella y dulce criatura Que sí, que sí, que tú eres todo Que no hay ninguna, ninguna igual Por ti yo soy capaz de bajar la luna De escalar el Everest y cruzar el mar De volar bajito como los riones De vencer al malo como Superman Que sí, que sí, que tú eres todo Que no hay ninguna, ninguna igual Por ti doy todo, no pido nada Y puedo ser poeta, ser Spiderman Por ti intento mil cosas Aunque no las sepa Por ti exploro la selva Y puedo ser danza Que sí, que sí, que tú eres todo Que sí, que tú eres todo Que no hay ninguna, ninguna igual Que sí, que tú eres todo Que sí, que tú eres todo